vamos hacer maszentos que se haga que se haga calando nueva pistola Inocente, ya no va a ser el último lugar ¿Se vuelve? ¿No tiene nada puesto? ¡Oh, mirola ahí! ¿Y tú sabes quién me mató? Tu amigo Perfecto Mira, 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 sube tanga, sube tanga Mira, a la derecha, a la derecha ¡Ajá, maté a tu amigo! ¡Ajá, maté a la derecha! ¡Sí! ¡Pero qué! ¡Ahora corre para el firewall! ¡Oh, para el laptop, será verdad! Eso es todo, ¿no? No hay nadie más No hay un jammer Hay un jammer Tienes 38 Córre, corre, corre, corre Busca, pero, porque... Para ellos no perder, no perdieron Si si ganan Escucha, escucha, ¿dónde está? No, todavía Ahí, dale Inocente Así se hace Me salvaste Me salvaste Le iba a dibujar un corazón Pero se me cagaban las guayas Como ellos saben que yo estoy jugando Hicieron algo que normalmente no hacen ¿Qué? Pues estaban en la tienda ¿A todos los conoces? Bueno, dos de ellos conozco Pero sé que Pyro siempre está mandando el grupo So cuando Cuando ellos vieron que estaban jugando a mí No hacen lo que hagan normalmente ¿Me entiendes? Yeah Yo ni me imaginaba que iban a estar en esa tienda ¿Qué do they do? ¿They just rush or what? No, no En ese caso Defenden allá arriba Oh ¿Y aquí? ¿Qué haces en esta? When we're defending Bueno No están haciendo lo que están haciendo normal Porque estoy aquí No, pero tú en tu caso ¿Qué pedo con estos campositos? ¿No se mira? No tiene nada No, mames Valió mal Normalmente en este pujan duro Pero pienso que un antá limpiando cuartos en este Me quedé con el Para no se separe Cuidado el otro quiere flanquear No te van a chingar Ahí va uno Shit, me vio Aquí, Feli Sal, 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 sal 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 Mira, hay uno ahí Salte de ahí Porque hay otro que tú puedes levantar Ahí vienen dos ahí Tu derecha, tu derecha Ahí va Ahí está otro lado luego Dale, Feli, dale Sal Sal Es todo Reviveme ahora ¿Cuántas? Ya ganamos No, no, no El armamos, el armamos Oh, ya, ya, hay papi otra vez Los tres Los tres que había tomado No mames No me quemes Ya voy a parar esa madre On air Oh, ya, ya, hay papi otra vez No, ya, hay papi otra vez Ho, ya, hay papi otra vez No, ya, hay papi otra vez Es un juego normal para besitas, besitos, y el sonrisa ¿Para qué? Por besitas, besitos, y el sonrisa para revelar las coordenadas de laptop, y me en la puerta de la puerta para el hack me ha referido, coordenadas para dos acción de acción de desplazados uploaded a tus dispositivos allá fuera de las ventanas Ah, me chingo el güey Y no pude matar ni uno Y ahí estaban todos, fuck Ahí va uno Uno allá afuera, ahí están todos A la izquierda, hey Ah I think we have different definitions of professional Contract revoked Vamos dos uno Dos uno, dos uno ¿Se salió el carnal? Sí ¿Por qué? Ya lo regañaron No güey, yo mire que su pistola estaba mirando hacia arriba Lo va a haber apagado para hacerle reset Ahí viene ya No, ya volvamos James 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Up to you guys. Up to you. Hostiles have acquired the firewall access point coordinates and are moving towards their location. Firewall is compromised. Hostiles have the laptop location and are wasting no time getting there. I think so. What we also can do is go here on the stairs. Ah, one guy on the stairs. They're probably coming. No, it's you and the way. How many? I saw three. Oh, Felix, I keep getting it. Come, come to James. We run away. Run away. Oh, he got me. How many? They're coming to you. They're coming to you. Right there. Three, two, one. They found the laptop. They're coming to you. 10 seconds remaining. No te rías No mames Oh, manda el invite tú, José Porque aquí y te seguimos Mándame uno también Mándale uno al James Oh no, al Coke Y también al Tanga No manches, miro las letras cuando manda mensajes por YouTube Los miro aquí en el ¿Dónde, güey? Aquí en el PlayStation, güey, en los lentes Neta ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Llegué en tiempo? Sí, mon. Ok, ahí estamos. Ok, uno, dos, tres, cuatro. Vámonos. Ahora sí, con el, con la coca, él sale, sale las risitas. ¿Cogimos host o no? No sé, yo a esa madre no le hago yo. No. 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 Estamos atacando. Vamos. Ok, perfecto. ¿Cómo? Ya miré el otro video. Sí. Sí. La pinche matadera ahí se da. Sí. Sí. Ahora sí maten. Sí, no manches. Y cuando nos pongamos bueno, lo voy a empezar a subir en Facebook. Ajá. Ajá. En esta madre estás diciendo que eres malo. Ajá. Ajá. No. Ajá. Ajá. ¿Estaba buena la comida? Yo siempre, yo siempre ¡Aquí! 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 ¡Vamos a ver ahí, muchachos! ¡Voltenle! ¡Voltenle! ¡Así! 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 ¡Están en la puerta! ¡Aquí! ¡El otro va de regreso! ¡3 2 1! ¡Ahí va! ¡Pum pum 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 pum! ¡Donde mismo, donde mismo! ¡Atrás! ¡Tipara! ¡Tipara! ¡Lavántame! ¡Slow! 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 Hay firewall Tienes que agarrar la puerta Ok Computadora limpia Computadora, computadora, vamonos, vamonos Eres el héroe hijo, eres el héroe Dibuja el corazón, dibujo el corazón PINCHE TANGA Ay, mira mi amor Jajajajajajajaja Puta tanga Now that's what I call team Dos papá, dos nomás mate Pienso que maté uno o dos Mira nomás Yo lo maté ni uno Ahora es que mamá Si yo tire granadas Tumbe y todo Pero se fue alguien otra vez Si nos tuvieron miedo Tienen que perder para ganar Y ese primer juego que jugamos Ya se fue otro Otro Así de feo los chingamos Tan rápido se salieron Que poco aguantan Vámonos vámonos que este gente Son hispanos Coño Tienen experiencia de la vida cotidiana Nomás se quedó uno Pobre No, no, mira Tiene un amigo ya Ya se armó Yo pongo un jammer No, no, pinche tinga Gritándome Yo salí como Rambo Pa, 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 pa Estabas cubriéndole ahí Para que subiera las escaleras Para que no lo matara No, pero yo cubriendo No, pero es lo que te quitaras Si no te quitabas No, pero apenas nomás le dispararon una tinga Y valió madre a mí ya me hubiera tumbado Sumaron rápido, oye ¿Grabaste su conde gané? Sí Es todo, compa No, que pinche chingadera Bueno, yo maté dos Sí, pues los que yo tumbé, no mames Ay, coke slurpy también Sí, pues los que yaộen You've got your work cut out for you. Protect the firewall access points and ensure the data on this laptop remains secure. Hostiles are attempting to obtain our access point location coordinates. Not on my watch. Hostiles have the firewall access point locations and are moving to them. Get cracking. The firewall is down. Time to run, you keep. Watch it, watch it. They're going to keep going. Who are you? To the right, Koca. There's another grenade. There's another grenade. You're going to watch it. Cuidado, cuidado. Atrás de ti, carnal. Atrás de ti. Arro de Emo. Papirri, correle, correle, correle. No tengo Emo. Papirri, ¿por qué no estás buscando para todos? Corre hacia donde están allá los muertos. Los muertos Pinche papi rey ni modo que no pueda resistir Correle, correle, sigue corriendo Hacia donde estan los muertos, ahi agarras la pistola El se quedo ahi Tu siguele, siguele ¿Me sigue siguiendo? No, ahi se quedo Estan en medio, en este lado No, no, todavia esta persiguiéndote Pero esta atrás, atrás Ya se canso Se canso Ahi donde nos tumbaron a nosotros Pinche puto No tengo nada de balas Dale, dale para la frente Todo por no ayudarme ¿Aquí hay balas? Si, si, si Ahí se coge Perfecto ¿Donde esta? Ahí hay mas balas Quédate ahi, no te preocupes Quédate ahi mi mito Atras de ti miraste mas balas o ya tienes suficientes Papi rey atrás de ti, ahi va, ahi va, voltea No se ha mamado wey, donde esta el wey No, no lo veo wey No, no se mira wey, no se mira, hay que... Wey, deja que te busque Cuidado, cuidado Tu no vayas carnal Deja que el te busque Lo estoy escuchando, no te... Ah, esta la computadora wey Y no vengas Esta la computadora wey Esta la computadora wey Si, yo tengo uno Si, yo tengo uno Ok, dale, puja, puja Pero por la carrera por la frente Me coge un yema Me coge un yema ¿Donde vas papi rey? Ah, si quieren que puje No, 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 espérate Ok, esta en mi computadora Ahí esta Y parando payaso, no te vayas No salgas de ahi, porque ahi te vas a salir wey Ok Tu lo vas a ver en la izquierda En la izquierda, si Y ahi viene? No, ahi sigue la computadora Tu puedes pujar para frente un poco mas Pero quien esta? Ahi va, ahi va, ahi tío a la izquierda Ahi va, hacia ti, ahi va Es el ultimo que es Aaaaaah Aaaaaah Perfecto Un corazoncito Como? Aaaaaas 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 Aaaaaaaj Aaaaaaaj F*** Papi, love ¿Por qué quisiste hacer el héroe y no levantarme, güey? No, güey. Estaba tirando granadas Estaba tirando granadas, güey, para que no se te arrimaran Mira, mira. You aced it. Nice Si, no, yo entré y los disparé a todos Los tumbé casi a todos y salieron corriendo para el otro lado No, no mames No, tiré granadas y te estaban disparando Y luego se arrimó otro y le estaba disparando de lejos Exacto, güey Hasta yo me cansé mirándote tú corriendo por todos lados Bien táctico, ¿verdad? Bien pinche soldado Granadas, bombas y... No, es porque no tenía bazookas, sino también les tiró Así es, señores Cuando están con un pinche equipo malo Pinche besitos, eres cabrón ¡Ey! No manches ahorita ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo que risas, no mames? Che, carnal, estábamos jugando soccer y le hace Mira, 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 tu carnal, tu carnal De que estaba otro portero ahí ¡No, no mames! ¡Puto tinga! ¡Puto tinga! Ahora sí te la mamaste, güey ¡Puto tinga, te bajaste delante! ¡Compa, no mames! ¿No se fueron con el pancho a jugar? No, güey Nosotros no vamos donde pelean, güey Si vieras que calmado está, güey ¿Te mandó invitación? Sí ¿Con quién iba a jugar? Con el Gustavo No, güey Neta que ahora el equipo está bien calmado, güey Bien chingón ¿Sí o no, Félix? ¿Los 7 completos? ¿Eh? ¿Los 6 completos? No, sí nos acompletamos, güey ¿No pasó? Había dos cambios más Todos metimos gol ahora Neta, pero calmado, güey Me quedé que cerrar chingón, güey Hasta el Félix metió un pinche golazo, güey Le rebotó el balón en la cabeza ¡No seas mamador! Chinchadito estares Ya Estoy atrás de ti Todas No mames, quita el puto láser, tinga No, no ¡Has visto! ¡Nos mes! Quizás estáis Estoy hablando ¡Nos mes! ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Cuál en el cajón? Pusche, pusche, pusche Ah, ahí está, al lado derecho Hey, ayúdame Yo estoy cuidando aquí, al lado este, que no vengan Oh, me chingo ¿Dónde te chingaron, carnal? Ahí en las stairs, en el lobby Está uno, miro uno, están dos Arriba, abajo Arriba Ahí está otro, ahí son dos, son dos ahí Cada quien está buscando Está cuidando un lado ¿Dónde están hasta el final? Están adentro de la escalera Mira, olvídense de eso, agarren el firewall Y la computadora está vacía Dale Yo oigo jammeres aquí Aquí está un jammer, aquí adentro Jammeres, pero no hay nadie cuidando la computadora No hay necesidad de estar ahí Pero aquí hay un jammer Ahí donde los están, están estos güeyes ¿Dónde? Aquí abajo del lobby Abajo de donde están ellos Vamos ¿Todavía están ahí quedándose? Sí, ahí están dos, ahí están parados Nomás haciendo la X Pues cuál Vamos a subirla arriba Vamos a subirla arriba Todavía están ahí Sí Sí, una granada ahí al lado ese Y está uno bien pegadito ahí lo chingan El otro está mirando potentemente ahí Ahí va, un 3 Buena 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 granada granada Buena buena Púchale, 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 púchale Púchale Vete arriba, arriba Esta mano izquierda Ok Pega, mata el, quita el jammer Mira, ahí está el jammer Tenía que haber puchado los dos Aquí Un laser Un laser Adéquate Al mejor Revolto contrato Eso pasa cuando el papirrin se muere Por accidente Last, last, last Fuck No vean eso Otra vez se sigue saliendo un güey Se fueron un montón No vean eso No vean eso ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! Ya nomás quedamos nosotros cuatro. ¿Te imaginas eso que nos ganaron ahora si los hubiéramos matado? Pero ellos no encantaron como ganaron. Agacho, Peppa, agacho. No, ya vaya madre. Oye, ¿qué está pasando con esta gente, chico? No sé, parece que ven que Inocente está jugando y yo, no, 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 pa'l carajo me voy. Me voy pa'l carajo. No, empieza... Pinche mataderas es el papirrin que nadie quiere jugar. Bueno, así ya por lo menos entró en equipo completo. Yeah. Mira. Ya. Vamos a ver que tal esta esta No voy a poder matar Te nunca has podido matar Y contra Krillito vamos a jugar contra Dross Vamos a encontrar estos weyes Carlilito Neta? Yeah check it out Ya valimos verga No, no te creo Oh shit Shit Que se haga la balacera No 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 Lo Y pinche tinga como siempre En el puto piso siempre Me llegaron por atrás Si no hubiera chingado al krillito Le vas a levantar la granada Si no matter what Pero es que estaba entre disparándole Y pensando hacerle bullying La querías violar o que? Si Esta es la rostra No puedo parar ahorita Ahí están Ahí no están ahí conmigo ¿No siguieron al coca? Nadie Aquí está el kilito No están aquí conmigo tampoco ¡T ambiente! ¡Marx, caminó! Acuérdate ¡Nos empezamos! ¡Tienen una armada! ¡Tiene un lovesce! ¡Tienen dos crying x 2 véritableたes! ¡Qué zona! Coño Buena La maté papá Buena papá Buena A decir PUTA TANGA No, no es para el pastel Last, 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 last ¿Está ya? Last, 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 last No, 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 no Venga ¿Mande? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, ¿qué estás haciendo con esa? Ese no, no jala Son tres, tres tiros Sí, yo sé ¿Cuál es la que siempre usamos? La Kruger, ¿no? Sí ¿Esta es, no? No La que la estaba yo arreglando, güey Esta es la Kruger La que traigo yo No, es que Una de mis destas, si la puse donde ya tenía yo todo armado, güey Esto le está listo armado otra vez Oh No Mi puta pistola se me está parando, güey Está atorando No No ¿Estás bien? Vámonos porque estos veis van a llevarnos aquí nomás Hostiles have decrypted the firewall The laptop location is compromised Protected at all costs ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Cómo está? ¿Dónde te agarró? ¡En la caja! ¡En la caja! ¡En la caja! ¡No está muerto! ¿Quién queda? Crélito ¡Dime! ¡Buenas. tenga buena papá conmigo en la última cuchada carnal se faltó a pinche tanga está diciendo ahorita el bebé cuando los que lo chingas para latino de los otros veis también el rost creo que lo tengo el vargas también van a ver pinches putos ahorita les voy a meter ya lo que está diciendo los voy a violar pues si lo tiramos y le hay que cogerlo simón va ah 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 Salud Ahí vienen de arriba, así como vienen De la derecha, así como vamos No quieren encontrar Atención Ya lo mire, uno ahí está en medio Uno está en medio de la escalera del lado derecho ¿Lo viste, Coca? ¿Estás cerca? Aguas papelín por si me tienes que revivir Lo tumbé Y ya se va a morir Ahí Tres restos ¿Quién está con el laser? Hey, güey, están aquí en el lado izquierdo Felix A tu lado, ahí, ahí ¿Tienes nada? Están arriba ¡Qué maldita! Quote Que Vilito, ahí está Pero, ¿Verdad arriba? Si, ahí está en medio Va puchando en medio, al escalear en medio de papirrina, ahí estaba chingado van puchando el otro para abajo, para abajo, para abajo de la escalera de atrás de ti, carrel, de atrás a tu derecha, a donde va tinga, detrás del crane ahí donde va coca, coca ahí double down double down levantan a coca ya, vámonos la lata ok, ya me chingué bien perro al krillito 30 segundos remaining creo que te olvidas algo se va a salir el puto 10 segundos remaining ya vale, a ver no, vamos a encontrar el drummer no, estaba encima la caja pero como no lo puede disparar el otro piso mi mina ya iba por ustedes eso lo tomo como ganada yo ¿está el discurso? ¿está el crito? mames felix respira bien wey ya no fumes era esto carnal el de la respiracion aca de subzero no mames no perdonan vamonos porque estas no perdonan vamos defendiendo este cuarto aqui ya estan aqui disparando ah shit ya vinieron aqui en putiza shit del otro lado fuck como carajo tinga date un balazo wey krillito esta por en medio wey no vayas para allá wey hostiles down one minute remaining me chingaron no yo iba saliendo y me mortaron a mi tambien no 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 Yo esperándolo para echarnos una pinche session y todo el pedido y valió madre. Y abre a las 3 dientes y a las 7 dientes. Y los dos no lo damos. Ya no se me fría. Otra vez, muy difícil. Otra vez, muy difícil. Tres restantes. Atención, un arma restante. ¿Cómo? Uno en el kawak. Creo que tenemos una definición diferente de profesional. El contrato revocado. Nos arrastraron, ahora sí. Las, 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 las. Las, 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 las. Las, 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 las. Los gritos no me hizo ni madre esa. ¿Qué pedo, risitas? No has hecho nada. ¿Qué pasó? No has hecho nada, risitas. No, pinche compa, lo anduve esperando y nada. Neta, wey. Neta, te hablamos, wey. ¿Quién? Yo te hablé, te estuve hablando. Te digo que te hablé dos, tres veces. Te mandé mensaje. Compa, 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 compa. ¿Por qué no me habla el otro celular, compa? Dígame. Compa, porque su teléfono servía. Si sabe que yo tengo, si yo sabe que yo tengo como tres celulares, compa, por ahí. Sí. Y luego me dijo, mi carnal, que andabas en el hospital. Y yo dije, no, no le quiero mover. Sí, wey, se andaba muriendo el Franky, wey. ¿Qué, wey? El Franky, el de la Husky, wey. Oh, el dueño del Husky? Sí, wey. ¿Y eso? Le dio pancreatitis, wey. De un día para el otro, wey, lleva... Creo que ya va a ser la semana. No, wey. Creo que, creo, se llevaron a ver como el vierge. Esa madre de las páncreas te controla el de suyo. ¿Qué, wey? Bollucks. Firewall access point locations compromised. Hostiles incoming. ¡Vamos! 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 Creo que le va a dar para otro lado porque mate a uno En la escalera, tenga, cuidado ¡Vamos! Ok, el otro viene por la misma escalera No, espérate, se fue para atrás Está abajo de ustedes Va a subir Va a subir de donde viene De donde están tangas Por esa escalera por allá No, atrás de ti Inocente ¡No mames! ¡Finga! Te invito por la cámara wey Si, estoy tratando Estamos defendiendo, ellos tienen que subir al huevo Yeah ¡Aca está uno wey! ¡Vamos! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro igual! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Viene otro! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Viene otro igual! ¡Viene otro igual! ¡Papámetros activados! ¡Ahí hay más para acá! ¡Sé ya, huevo camaradas! Mira nomas papá Si, pues los que yo llevo tumbando Si, me chingó uno aquí A mi también Si, a huevo Bueno, grabame como pinche ramo ahí Ajá, ahí está el video Ahí está el video, wey A ver, a ver, quiero verlo Ahí está, míralo en YouTube Live ¿Dónde? ¿Cómo me meto? Nomás métete a YouTube, wey Busca mi nombre, Félix Martínez y ahí está ¡Almatí! No, yo sí quiero ver Repetición de esta montaña Ahí está, ahí está No veo nada, trending Nada Ahí está, ahí está No veo nada, trending Mira, mira La conseguiste Ok ¿Qué? Oscar 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 Bueno Good drive La escalera te ganó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 Dos kills fueron tuyos y uno mío F***ing Krilito Ahora si nos chingaron eh Gacho Yo si me chingé el mío Mames de rush way fast Tengan putos nada de estar diciendo ese wey Pero si miraste la prueba karma Si miraste la prueba que nos chingó todos los kills Si No, uno yo lo maté bien wey ¿Cuál wey? El Krilito lo había tomado Félix y le fuiste a dar su Su wewis No wey yo le tiré ahí No, yo lo tumbé wey Y luego el otro Si pasó Se corrió enfrente de Mirk El Krilito eso wey yo le di Pero no le pegaste wey Ay no digas mamá Ay la prueba ahí está Ah, ambiente ambiente de eso pasado oye El otro fue el double down Lo que vale es que los maté y ya Ese que ni que El Krilito me la pela Y que ¿Qué dijiste ser inocente? Por eso ¿Qué dijiste ser inocente? Jajajafjajajajajajajaja Inche tingalo luego aventandome el muerto a mi Lo va a hacer edit y nomas les voy a mandar eso que el krillito me la pela que dijiste el tanga Ya saben que vienen de este lado Yo los voy a correr para el otro Me mate yo solo para que no me maten puto Lo revivio Quete aca conmigo chico Estan abajo? Si Si me chingo el krillito le quise matar con la granada y valio muerto Ahi esta tinga en la escalera eh Van subiendo apenas Ya salio krillito Siiii me va a coger Ahora no me co- Ah es que la muerte Tres en el corazón Siiii 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 ¿Puedo llamar a los profesionales? El contrato revocado. ¿Puedo llamar a los profesionales? ¿Puedo llamar a los profesionales? Entonces que cuando llena... ... cada segundo dos personas llegan. ... y cada segundo seis is nacen. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién dijo? Mira, mira. Tenga, por la ventana. Dos. ¿La ve? No sé. Están aquí, en la computadora, amigos. Ayúdenos. Sorprendanlos. ¡Vamos! 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 ¡Quítate! Aquí está uno. Sí. Están rotando la puerta. Están rotando la puerta. Mate al puto Krilito. Sí, un poco. Pero no es un reciente. Ahí va uno, ahí tinga. Están dos ahí. Ahí va tinga otro. Enfrente. Enfrente. Va a morir la otra puerta. Ahorita los mato, compa. Tienes agüite. A tu derecha, carnal. Pero así como vienes, hacia la izquierda van a estar. Buenas. Ahí viene el otro. Igual. ¡Pum! ¡Ahí! ¡Sálele! No, no, no. Ya lo tenías. ¡Sálele! 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 Ya lo tenías. Dime chingo el puto. Lo tenía. Estabas dándote la espalda. ¿No tenías karma? No. ¿Está lejos? No. ¿Tenemos jammer? Sí. Ah, ok. Y también tengo minas. Oh, perfecto. A ver si... No, todavía no. Yo estoy aquí viendo la computadora y no lo veo. Ajá. No, ahí viene. Lo vi por la ventana. ¿No va a agarrar allá donde fue? Pienso que no. Y la puerta... Un puerto ahí está tapado todavía. Ok, por la otra puerta. Míranos. Él tiene ghost, güey. Tiene ghost. Ah. Tiene ghost. Oh, pero no lo va a agarrar hasta abajo. Oh, sí lo va a agarrar. Put... Ah. Sí, sí lo alcanzó, sí lo alcanzó. Ah, por poquito. Fuck. En serio, por menos de un segundo pienso. Tenía ghost ese, güey, güey. Fuck. Ahí las tenía yo, mis minas, güey. ¿Por qué no se volvió? ¿Por qué no se volvió? ¿Por qué no se volvió? ¿No le atoraste ese? Déjame decirte. ¿Cómo? ¿No le atoraste? Déjame decirte. Sí. Iban putis atrás de ti. No, te dije ahí, 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 ahí. La verdad es granada y salís corriendo también, güey. No, no, no. Tire doble granada y luego salí corriendo como Rambo. Sí, pero para el otro lado. No, mami. Ya mero les ganábamos. Fuck. Hay que ganarle. Ya, ya, ya estuvo suave. Es que el puto tinga no ayuda en nada. Siempre la caga el tinga. Es que el puto tinga no ayuda en nada. Siempre la caga el tinga. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Y bueno. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 Oh, el Kyrilito, fuck! ¡Tinga, tinga! ¡Dónde está! Estaba en el segundo piso todavía Estamos atacando Estamos atacando Ni cogimos en firewall El Kyrilito está arriba, les estoy diciendo Va a tirar granada para los dos Mira, te está apuntando en las nalgas A la izquierda, a la izquierda Ahí va por el Tinga, va para abajo De ahí lo puedes matar De ahí, de ahí De aquí de la esquina Me iba a venir a coger, me iba a venir a coger Fuck, subió ¿Nomás queda el Kyrilito? Sí Agarra el firewall, compa Ahí está, abajo, ahí está, abajo Bajo Alguien se oyó aquí Está abajo Está subiendo Va a subir, espérate Está subiendo Oh, son dos, son dos Hay dos Ahí viene por la escalera del medio, compa La escalera del medio Viene uno por la escalera del medio, ahí Ajá, en tu derecha Limito No, por atrás, llevó el puto Kyrilito Oye, ese güey Oh, qué infortunado Contract revoked Uno más, uno más Ya, ¿qué haces? ¿Qué pasó, güey? Primo. Primo. ¿Qué historial saben? Ahí nomás quedó, mira nomás, primer lugar. No se puede decir nada más. ¿Quién eres? ¿Felix Martínez? ¿Quién eres? ¿Felix Martínez? Amigos, ¿esto es live? No, mames, díganme, güey. No, mames, díganme, güey. No, mames, díganme, güey. Trolas tablets, sí, güey. ¿Qué? No sé ¿También el profano de Félix? Félix Martín ¿No? ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Pero! ¡No tenemos que ir a este! ¡No tenemos que ir a este! ¡Nos tenemos que ir a este! ¡No! ¡No tenemos que ir a este! ¡No tenemos que ir a este! Nos conectamos todos los días No, porque luego dices cosas que no Se tenía que decir y se dijo ¡Ay! ¡Están agatando sin echar la mano! Ahí va uno, aprovecha atrás de ti ¡Sí, Coke! ¡Una en medio! ¡Fuck! Puto crédito ¡Cuidado a tu derecha, Coke! Ahí va otro, ¡Tinga! Atrás de ti va a salir Ahí, ¡Tinga! ¿Dónde está? ¡No! ¡Ahí va hacia ti! ¡No! 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 A ver, salió, subió al segundo ¡Arriba ahí! ¡Hasta arriba, 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 arriba! Detectando hostiles en las coordenadas de laptop ¡Me lo chandé, güey! ¡Ah! ¡Esta me ha visto un pinche más grande! ¡Glan, eh! Es que no le chan ganas, güey ¿Sabe? No, no, no No, 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 no. Son de estas, a su�arse Son de aci��ación No, no. No, no, no. No, 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 ne, no No más yo maté, no les da vergüenza. Ya salió el primo, ¿verdad? Sí, ya. No, pues ya animó que se quedara, ya. Ya, pues después de estar escuchando tanta pelejada, están diciendo, güey, no mal. Sí, inocente, se pasó de chile, güey. Sí, primo, cómprese uno. No, Félix. Sí, primo, no más que mi niño estaba jugando. Todavía voy a jugar yo. No, no más que mi niño estaba jugando. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No me dejen solo tampoco, cabrones. No, no. No, no. No, no. Uhhh ¡Que culeros! Vamos a darle vuelta Sobre, sobre, sobre Andarete. 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 There you are. Firewall Access Point coordinates uploaded to your devices. El crileto está dentro, está en medio El crileto está detenido, tres restos ¡Súbame cuando puedas! ¡Súbame cuando puedas! ¡A detrás de ti! ¡Venga, tengo una tira! Aquí está el otro, güey ¿Es el último? Sí, salió corriendo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es la de nuestra! ¡Vamos para la computadora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cole! 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 ¡Ando bien! ¡Ando bien! ¡Vamos para la computadora! ¡Cole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vienen todos juntos? Sí, ya, ya ¡Hay uno! ¡Queda uno! ¡Vamos para la computadora! ¡Vamos para la computadora! ¡Vamos para la computadora! ¡Vamos para la computadora! Ni modo que nos mate a los 4 Queda uno Los tengo bien Otra, otra, otra La mano izquierda Cierro, cierro, cierro Ahí Hay otra Hay otra Ahí está Cierro, ahí está Nada más queda ese Si No lo miro, no lo miro F***, tenemos que chingarlo Tenga Vaya, vaya Donde está la parte de la izquierda Donde estoy yo Si, donde estás tú, Tinga Enfrente de ti, Tinga Pero la mano izquierda en la puerta Acá, de este lado Si Ya se fue como para un tajo C Cuidado carnal, te va a salir Donde? A la derecha Ya me está disparando Ya me está disparando Tengo acero, tengo acero y a la puerta Tengo c4 C4 Coño Ahí, ahí Tinga, ahí, ahí, ahí Tienes el arco de Tinga C4, por lo menos eliminé el C4, Tinga todavía miro el lacer ahí busquenlo ayúdenle a buscar otro ángulo yo lo estoy viendo el tinga a ver si no le llegan por la puerta bueno está ahí va a dar vuelta se va a dar vuelta busca busca buscar de ese tenga los llamas porque quedan como 40 segundos la derecha lo oigo bien esto lo teníamos no mames hubo chévere sangrando con ustedes pero me fui va pues ya dijiste que fue que faltó el trost no el trost el trost chingo a tu madre güey trost si me escuchas el trost quien es drost el que te mato el que te mato el que te mato el trost el quitte el y ¡Gracias! ¿Dónde vamos a atender? ¡Donde quieran, pero hay que ganarles ya! Aquí tengo uno tumbado, pero estoy solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por querer tirar una granada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está otro ahí esperándote! ¡Afuera! ¡El Drust está arriba en el Kawak! ¡A tu derecha! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! ¡Muévete, muévete, granada! ¡Gracias! ¡Cabe en todos el wey! ¡Wow! Es el increíble que no los podamos ganar! ¡Siempre las ganamos, pero... ¡Esta vez no! Desde que empezaste a echar live, ya no ganamos, ¿verdad? ¡Terminante! ¡Extro! ¡Calá no lo agarren, güey! ¡Así te contacta los hostiles en las coordenadas laptop! ¡Ay! ¡Me quitaron la cámara, güey! Estabas en la laptop tambien? Si Porque ya quitaron el firewall Oh Ya estaba un güey en la computadora Si güey, pero mi camber no se se le hagan agarrar Eh, ya lo agarré Ganamos papá hija Así se gana esta madre Bueno, por eso dije que si ganamos El único que hace algo Ya salio uno Si Sali el crédito Si, ahora si van a hacer un pinche desmadre Ese primo diga hola de perdida Hola Luego me quemas La primo La primo Si güey Yo no me estoy riendo Mire primo, ve al monito azul y ahí es los que se están riendo Mírele Mire Donde dice papirrines, este... Un martines Donde dice papirrines, este... Un martines Loано es el que ya está Le está listo El celibre No me estoy debo No me estoy debo En la frontera No me estoy debo No me estoy debo No me estoy debo ¿Ah? ¡Huevos! ¡Huevos! No mames, no me hagas que me quite los lentes para ver ¡Huevos! Son como dos o tres Ya te vas a empezar a apagar a YouTube por... ...que te está pasando acá ¡Así es como se mueren! ¡Coach Sluppy! ¿Dónde vas, bro? Los coordinadores están vivo ¡Vamos, vamos, vamos! Juntos, unidos, revueltos, vámonos ¡Todos unidos! ¡Todos unidos! ¡Todos unidos! ¡Fuck! Me chingo a mi también ese, wey ¿Cómo? ¡No, no, no, no! ¡Tinga atrás de...! ¡Nah! ¡Nah! ¿Qué se puede esperar del pinche tinga? ¡Valivergis! 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 ¡Se quedaron los otros! ¡Deja de jugar a ese y mira! ¡Ay! 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 y el pancho wey no lo has visto? no wey no te ha hablado? si pues hablé con el el... que fue el... que día? el viernes ah? el viernes tambien le dije que vine a la casa asi como te habia dicho a ti tambien a mi no me dijo nada como nada wey no me dijiste, a ti te dijo algo felix? si tambien le dije y no... a mi no me dijo nada, nomas quiero invitar a ti wey y no estabamos jugando playstation dijo que se iba a meter y no se metio a wey cuando? el sábado wey el viernes, el viernes el sábado el viernes wey el viernes wey porque el viernes tenias visite después de que... colgamos como ahora se fue el pinche saúl wey si pero ustedes ya no estamos jugando vamos ahora si vamos a matarlos esta va por el primo fuck him prevent hostiles from destroying the firewall gaining access to our servers and hacking the data on that laptop no hostiles have acquired the firewall access point coordinates and are moving towards their locations no time to waste carnal, a verito, no entran a alguien eh hay va, hay va otro hay va otro hay va otro hay va otro No, no, no. Siempre hemos ganado. ¿Qué pasó? Estamos en vivo. No, no. Ando haciendo, reviviendo y acá. Ya veo, primo. Eso lo hicimos por usted. Ya ve. Ya compré uno, primo. ¿Ya se durmió, primo? No. 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 LoIC. No. 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 Sí. No. No. Ni una. No. cuando les tiré ya los cayeron al suelo pinche vargas otra vez nos chingo a todos pero ya ven que el pinche inocente ah pues porque te reviví si no no tomaste no le atinaste a la puerta luego la cerra no me hizo clinch si que andaba y iba a atinar y se movió del mono de volado qué pasó amigos me perdí algo amigos sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el medio, en el medio están. ¡SUSCRÍBETE! ¡Vémos! ¡Dos ve ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Give me up Desde ahi Felix, desde ahi Chicos dale para allá para... Salvalo chicos Salvalo carnal, salvalo no Ahi 3... Matalo tiña Para eso puta te revivi Es todo papi No te atine carnal, valió madre Si Si no yo hubiera sido tu matadera No, ese wey tiene ghost, ya valió madre, no va a servir nada lo que pusimos No te atine y me agarró ese wey Ay, dice el primo que no lo haces nada Me agarró con la pinche pistola de revivirte Puto ting Si le bloqueaste, no? No, no tengo lock Te dije loqueale y me dijiste Simón Si, yo cerre la puerta, dijiste ciérrala Yo la cerre No, pero con el lock Que traes el lugar del lock Con ese le hubiéramos ganado Contract revoked No, ya te quedaste No, pero con el ceboale 세�ual No lo ruego No, no No, no No Me tomo news el pinche ¿Ganamos? No Está mirándonos Ya se fue uno Nos tuvo lástima ¿Qué diga? Hemos ganado todo el tiempo No aguantó nada Y se peló Dos que se van corriendo como gallinas No, nosotros somos el equipo de la muerte Porque nada más nos matan Y nos matan y nos matan Mientras no se meta El pinche Robinson El cachumbo Se metieron dos nuevos ¿Ya? ¿Qué salió? ¿Qué pedo? Está Mati High y MBL Y ahora sí los vamos a matar No, MBL estaba jugando hace tiempo ¿Sí? Sí, nomás se salió el Dross El Dross, güey, se salió ¿O no? Ahí está El nuevo es Mati J Ya están los ocho, ¿no? Sí, no sé por qué no empieza No, espérate Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Sí, ya Échenle ganas muchachos Que ya mira me voy a dormir Uno más y ya Uno más y ya Este es puto Este es puto No me lo cales Así me lo llevo No me lo cales Así me lo llevo Este es puto Aquí vamos Va Vámonos Primo, primo, primo Primo, primo, primo Tailgater 824 S, déjenmelo a mí Yo lo mato Fierro Fierro, fierro, fierro Cérrame la pincha O lo menos ese Puto tinga Cuando quieras ver Cómo perdiste Ponle en Félix Martínez YouTube Que diga Cómo mataste Matadero hiciste No, ese fue el José No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¡Escuchando, escuchando, escuchando! Uno está en el segundo piso Segundo en el piso Allá, derecho En el otro lado ¿Cómo andan parietes? Bien parado Espérame, inocente Quinto Vamos ¿Te están cayendo o qué, tinga? Sí, güey, acá Viene uno Voy, 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 voy No seas pinche rafón Atórale, papá, atórale Cierro, cierro Ya lo van a revivir Ya lo revivió Se tardaron muchachos Tenemos todos ahí Aquí tenemos abajo uno, güey ¿Dónde está? Acá habíamos tumbado Están arriba, güey Segundo piso Allá hay dos ¿Tengo chance o no? No Así por lo que viste Tu primo, no, güey Ahorita lo vas a mirar Asomándote ahí Está mirándose ahí ¿Por arriba o por abajo? Arriba, arriba A tu lado izquierdo Oh, allá tienen el Este jammer, ¿verdad, güey? Sí, güey Ya, Félix Déjate matar, güey Por lo menos Por lo menos No estás en cámaras Donde te miren ellos No mames Sí, no se mira O ellos no saben Dónde están Ella lo va a ayudar Ella lo puede ayudar Está al lado derecho El enviado Arriba de la derecha Subiendo ahí Las escaleras, luego Ahí está arriba de ti Exactamente arriba de ti ¿Me está viendo? No No Está mirando Ahí, ahí A tu derecha Ahí está Ahí está La broma Y la iba a tirar Y no la alcance Ah, qué desafortunadamente Contract revoked Qué putas Me chingaron mis kills Yo, yo como te la quité A ver, dime Yo estaba muerto Yo había matado No te raro Si te dieron puntos Por correr Iba por milla Che, Félix No mames Si yo maté A ese güey Que te mató Compa, yo tenía el de karma Ah, sale Ese sí no es mi pedo Va, pues Último, amigos Va Va ¿Por qué? Esto Que está Estos subscribers Oh, ya nos Ya nos quemaron, gacho Y eso que éramos unos perros Dice el primo ¿Quién te quemó, güey? El martín que comentó ahí Es el tinga No mames, ¿Quién es ese? ¿A poco lo conocen? Coq Coq Coq, ¿Estás vivo? Sí Último, papá Último, papá ¿Se ve que estás en el baño? Oh, no, ya Último, último, último Último No, ya Vamos, rato Ya, muchachos Fááááá La que si me la quitan Pues no me levantan Acábeno, acábeno Último 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 Ahí, mixto No, de a tiro No servimos para nada Somos el grupo de la muerte No, no reviven No pudo Me estaba disparando demasiado Chico Este enviado, yo lo conozco Él está, este, en el más, a levantado 100 ¿Levantado 100 qué? Tú sabes posiciones en este juego Oh, de Yo estoy, pienso que están como 80 años Yo estoy en el 4478 No Yo estoy en el número 7 Mírame a mí Cuando mires ahí, estoy en el número 7 Mira, esta mañana Este mañana yo estaba en los 1200 Pero Pienso ya que yo estoy en el Gracias a nosotros, ¿verdad? Bueno, pero todavía gocé Todavía gocé ¿Dónde lo ven? Mira, Mateo, uno Milagro ¿Dónde ven esa madre, güey? En el top Mira, hablamos otra noche Mira, hablamos otra noche Porque ya es tarde Ok, vámonos Vámonos Órale, pues Nos vemos ¿Qué pedo? ¿Se van a quedar? Es el leaderboard Ajá ¿Dónde está? Pero en dónde se mira Hasta cuando estás afuera, ¿no? Va, pues Este es el último y yo, ahora sí Órale, pues Chales A mí se me da que este güey va a correr No, no creo que se vaya Órale, me dijeron Chale, mi quiero No, 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 no Corres a la raza No mames Último, último, último ¿Qué milanesas que no viste, carnalés? No mames Deja que entra la raza Nomás por ser mexicano No nos quiere, no mames De por sí somos remaletas Y ustedes no dejan meter a la gente No mames Tío, este es como el ¿Cómo se llama? El rubio Déjalos que entre, carnal No mames Estás viendo que acá Si son las once y media Y ustedes Están bien acá Así se oye el rubio, ¿no? ¿Qué es el rubio? Con el que jugamos Rubio Ajá Acá Allá No, que te ibas a ir Ya no quería jugar Por los malos Pero ustedes no dijeron Que este era el último juego Ajá 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 No me fui Fuera de aquí No te voy a estar acá no wey porque pusieron Yo puse el lock ese Yo puse el lock ese Me abrieron la puerta Me abrieron la puerta Oh esta uno escondido F***** Vargas F***** ahí esta bien escondido F***** Dejémoslo asi Y no dijiste nada carnal Donde estaba escondido? Donde esta wey? En medio F***** Ahí te va a salir tinga Córrele, correle por adentro Córrele Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Levantalo tinga Vamos con la granada F***** P***** P***** Le fallaste Si yo nomas como pego en la tabla Si Va puchando hacia ti Va puchando hacia ti Uno nomas tinga Tu lo puedes matar Me dice Cerro la puerta El mismo wey nos mató a todos F***** F***** Ahora si pues Adiós Adiós Pues vámonos no Ahora si Que descanses Si quieres ver como Como perdiste ese No Este es un p***** Masacre Es este Félix Martínez En Youtube Ok compadre Hablamos Ok Nos vemos carnal Chido Nos vemos primo No 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 Gracias.